Saludo cordial desde DeCompra Supermercado, desde la calle 16 a todos los televidentes. Los invitamos para que vengan este fin de semana a disfrutar de las mejores ofertas, de las mejores promociones, de los mejores descuentos. Venga y aproveche todas estas ofertas que DeCompra Supermercado ha preparado para usted este fin de semana. Y atención a todos los niños, atención a todos nuestros clientes, porque ahora ya tenemos los nuevos productos de Confitecol. Ya llegó los traganotas, los traganotas que están tan de moda, deliciosos además, para los niños ya están aquí en DeCompra Supermercado. Todos estos productos, todos estos productos novedosos, la peluca loca también, este algodón que se convierte en chicle, también ya lo encuentra aquí en DeCompra Supermercado. Venga y aproveche las ofertas, promociones de fin de semana. Recuerde que somos orgullosamente pastuzos, recuerde que somos importadores directos, por eso tenemos las mejores promociones y los precios más bajos. Señoras y señores, a disfrutar con los nuevos productos de Confitecol, solo aquí en DeCompra Supermercado de la calle 16 Pasto.